Y el saludo para los amigos Ortiz García en Santa Elena, Tule, Donameca, Oaxaca, si señor A toditos mis amigos yo les canto este corrido Ahora les voy a cantar la historia de un gran amigo Gildardo su mero nombre, Ortiz Luna su apellido Él nació el 8 de junio del año 69 Siempre fue amigo de todos, era un hombre muy tranquilo Le gustaban los caballos y las hermosas mujeres Él no sembró hierba mala, sabía que eso es muy prohibido Pero si cuidó borregos, siempre fue muy precavido Gildardo fue un hombre humilde, oigan bien lo que les digo Le acusaron muchas cosas, pero no fue comprobado Dicen que él vendió terrenos cuando Gil tenía su cargo Secretario del Consejo de Claudia es comisariado Y vaya el saludo para mi amigo el ingeniero Samuel Herrera Huesca Allá en Guadalupe, Río Grande, San Andrés Cabecera Nueva ¡Pura raza, primo! Manejando camioneta, siempre se ve ahí a pasar De casa a su trabajo, a su rancho en manantial Siempre cuidando borregos, así supo progresar Hay un dicho conocido, se los quiero recordar No porque el hombre sea humilde, lo quiera afantallar Si al gato le pisas cola, pues te tiene que arañar Siempre lucho por su pueblo, me gustaba progresar Ayudo al necesitado, nadie me lo va a negar Gildardo fue un hombre bueno, ustedes ya lo sabrán Con tristeza me despido, ya terminé de cantar Este bonito corno, no se les vaya a olvidar Voy a mandarle un saludo, a todo su familiar Su esposa y también sus hijos, ay Daisy, Karen y Hela